ah está el pollito preferido de rambito miren amigos secretarios vamos a comer que quede más rica es de todo miren amigos vengan si este lugar aquí estamos vamos a escoger comida toda clase de comida vaya rambo le llevo la hora del almuerzo rambo si vamos a comer ya vamos a ponerle el diente en el pollo dale rambo dale gracias a dios que vamos a comer esta comida sagrada gracias a ella milen familia así cuidamos de rambito miren amigos no es que los demos la fama sino que es que él se merece un buen almuerzo porque es una persona que si de veras necesita de nuestra ayuda que se ha quedado y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está buena la comida? Sí, está buenísima. Está rica la comida. ¿Estamos lejos de la casa Rambo? Sí, sí. ¿Estamos lejos? Ya muy pronto Rambo, vamos a ir a Sosori. Un amigo le está invitando a que vayamos allá. No, pues vamos a ir entonces. Vamos a ir a conocer. Conocieron. Sosori es un pueblo grande creo. ¿No conoce usted? Bueno, ya he ido. Es grande, ¿verdad? Es grande. Es grande. Es grande. Tenemos que ir a este pueblo cualquier ratito. Gracias. 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 ¿Ya estuvo, Rambito? Ya, ya estuvo Comidita al cachorro, porque tiene hambre Tírele ese hueco Ay, déle más Tírele más Ay, qué cagón tenía ya Gracias, el cachorro Tienen derecho también a los cachorros a comer Porque aquí nadie les da comida, Rambos Aquí si uno no les tira, no comen Los cachorros siempre aguantan hambre acá A ver, vamos Déjale hacerle suerte, porque a los otros le fueron Hacerle la invitación, amigos, para que ayuden a un niño de 3 años ¿Cuántos años tiene el niño? 3 años Miren, amigos, necesitamos ayuda para este niño Vamos a echarle algo acá Yo leen familia y con gusto venimos a Ciudad Barrio Nosotros acá pasamos a Ciudad Barrio Bueno, está bueno Si Dios permite que alguien le ayude Bueno, muchas gracias Bueno, pues Es triste eso, Rambito Es triste eso Cuántales amigos, que ya venimos del mercado Miren, ya venimos de allá Pues de comer algo Allí van a ver el video ustedes Ya venimos y vamos a buscar aquí para arriba Aquí tenemos Tenemos un par de zapatos por ahí Que lo están arreglando un amigo Pues lo está cosiendo para combatir ahí los videos Y vamos a ir a ver si ya están Démosle Rambito Vamos a ir a ver si ya están Vamos a ver Ciudad Barrio Conocido por muchos salvadoreños Le hacemos la invitación porque viene a la feria Viene a la feria hasta de este pueblo bonito Para que vengan a Ciudad Barrio Y se pueden pues llevar un recuerdo de Ciudad Barrio Aquí va Rambos, miren, bien llenito Ahí vamos, ya va Este Rambos acá Ya bien, bien Llenito ya Ya no le cabe nada de gasolina allá Bueno, estamos acá pues bonito Este pueblo sí es bonito, Rambos Gente humilde, trabajadora Cuánta gente rebocándose con las goritas, va Que da Barrio del Pueblo Que aquí hay goritas de ahí la gente también Ajá Ah, y aquí donde está Mendes va Rambos Aquí está Mendes en este pueblo Así que saludos para Mendes Y todo su consejo Vemos que está arreglando el parque El parque central Lo está arreglando diferente pues Y saluditos para Mendes Allá para San Gerardo, San Juan Y todas las alcaldías del municipio de San Miguel Y todas las alcaldías del municipio de San Miguel Voy a cruzar la calle, Rambos, con cuidado Ahora sí, dale Rambos, dale Vámonos Y aquí no anda listo, aún no lo dejan como moneda de apeso Quiero un cuidado tremendo amigos Por acá lo están arreglando los zapatos Miren amigos Ya tiene los zapatos Ah, ya van a estar va Ya van a estar va Si esto Ah vaya ya van a estar, ahí están ya Ya casi listos No pues aquí puede ser la invitación a los amigos Para que se acerquen a arreglar sus zapatos Está ubicado en una esquina de la iglesia Este amigo que es fino para trabajar Fino, fino Si hombre A todo volumen A la policía de la iglesia Ahí está Ajá jefe, buen día Jefe deseo me diga ahí Este también me puede ir con la Es lo bonito es el zarco Es lo bonito es el zarco Vámonos puede ver uno Es el zarco Es el zarco Saludos, saludos para todos Lo que van a ver los videos De este pueblito de Ciudad Barrio Esperando le gusta el video amigos Como siempre andamos con Rambito Pues allí Le digo yo a Rambito Vamos a Ciudad Barrio Vaya a agotar el estrés Vaya a disfrutar Pues a andar en bus A tomarse A comerse algo bueno Pues Un juguito Un pedacito de pan Un pan Allí pues Plata de comida Bueno es así como nosotros Pues apoyamos a Rambo Dándole alimentos Menos cosas que le dañen El estómago amigos Menos de esos señores Suscriptores Que saben que estamos agradecidos Por el apoyo de ustedes Y es así como Seguimos adelante Ahora si Rambito Quedaron Oye Quedaron bien bonitos Una lavadita Y a Trabajar con ellos A trabajar con ellos Hasta una espina Anda aquí No le digo pues Como los llevamos Aquí el día Andar al bosque Con Yamilei Y la china Y Marina Si Trabajar con ellos Si Trabajar con ellos Para trabajar algo bien Cuesta Cuesta ser fino Por eso Hay una falta Que nadie puede trabajar bien Porque se quiere Y eso no le costó mucho Como el negro Me puede mencionar Es divertido También Es divertido Saludos Para El Salvador En mi país Saludos Allá Nacimos con todo Y su Consejo Como dijo Mi amigo Suscriptores Es que Es bueno Ser unidos Como Youtuberos Porque Eso si Es bonito Rambó Es bonito Ser unidos Ser unidos Porque Si andamos Tirando los pedrados De uno a otro No hombre Eso no vale la pena Eso no va con Dios Así es Esperando Portarlo bien Como dijo Porte de bien Que nada le falta Dijo La maestra Polo Porte de bien Respeta Para que lo respete Dijo la maestra Polo Y eso es cierto Porque si yo Lo respeto Usted Me va a respetar A mi Y si yo No lo respeto ¿Quién me va a respetar? Pero así es la vida Hay que echarle ganas A la vida Sanamente Lo bueno es respetar A la gente ¿Cómo? Lo bueno es respetar A la gente Sí, respetar Ey, que bonito Cuando uno amanece Bueno Me dice Hola Me como amanecido Mira Ya tomo café Si no Venga para acá Sí Vio al amigo Que estaba comiendo pupus Allí en la pupusaria San Juan Para el sobrino Sí Me dice Vio a comer unas dos pupusitas Porque voy lejos Vengo yo Usted vio Que yo le Yo le cansaría Allí Porque Por eso De veras Saber hasta dónde iba El sobrino Pues y Como me dice Gracias Abuelito No Pues algo es algo Sí Algo es algo Un pequeño desayuno Sí Ahorita ya Nosotros comimos mucho Comimos mucho Buena comida Pegamos Sí Buena comida Sí Lo bueno Que ya estamos listos Aquí esperando el bus Esperando que nos terminen De arreglar los zapatos Miren amigo Como ya lo vieron Ese ya está Ese blanco Y Así es todo Así es de que por acá Dejemos este video Rambito Esperando les guste Esperando que les guste Y ahí saludos para todos Y Suscríbanse a Yasmilán familia Y a Yasmín García Y amigos Gracias Sí así es Saludos Para todos Bendiciones Próximo video Adiós